Yo y yo, tengo lo que te gusta, pasas una noche conmigo Si das el paso, te sigo, es que no me hace sentido que siamos amigos nada Oh no, oh na na na, oh na na na, eh, jamás desde una noche Oh na na na, oh, tú te tienes conmigo Hola mi hermosas, bienvenidos a mi canal, muchas gracias por estar aquí y por ver otro video mío Porque la verdad, sí me alegra mucho cuando la gente ve mis videos Aunque no posteo todos los días, pero cuando sí posteo están aquí viendo mis videos y lo presteo mucho Y en este video voy a hacer un look que me voy a transformar en Nati Natasha Si no saben quién es Nati Natasha, deberían de parar este video Ve a búscala, síguele por todos lados y escuche sus canciones porque están padrísimas Nati Natasha la amo tanto Cuando vi que hizo este look y lo puso en su Instagram con el pelo güero Y luego con un look todo bronceado, como que mojado, glitter, brilloso Dije, ah, ok, lo tengo que recrear yo Aunque no tengo el pelo güero, pero me puso una peluca y no se ve igual Pero pues le agrega la transformación Entonces de eso se trata este video de hoy, ojalá les haya gustado mucho No olviden darle like a este video, suscríbanse a mi canal, prenden las notificaciones porfa Para que YouTube te pueda avisar cuando suba otro video Continuamos con el video Ok, para empezar voy a tomar esta paleta de Pure Cosmetics Que no sé si pueden mandar productos a México o otras ciudades, la verdad Pero está muy padre esta compañía Está medio chiquita, no mucha gente sabe de ellos Pero sí los productos están muy buenos Me gustan mucho sus glitters, sus highlighters Entonces sí, confío en la compañía Y acaban de sacar este nuevo paleta que es el Pure Cosmetics Creator Palette Que básicamente te da todo lo que necesitas para hacer on the go looks Te dan sombras, te dan un highlighter, te dan un bronceador Entonces tienes todo lo que necesitas tener para tener todo un look Y también puedes usar estos colores, estas sombras como highlighter si quieres Pero sí, está bien bonito estas sombras Y como Nati y Natasha en esta foto tienen las sombras como que mojadas Se ven como si tienen mucho glitter Y como si son de agua Los colores en esta paleta son perfectos para eso Porque se ven como mojados No sé si saben lo que estoy diciendo Pero ven como se ve como, no sé cómo explicarlo Pero wow, o sea, wow Entonces primero vamos a tomar este color café que está aquí Y este color nomás lo voy a seguir difuminando Y cuando llegue a como la orilla de mi ojo También me lo voy a llevar hasta como al lado de mi nariz Porque en la foto se ve que tiene un color café al lado de su nariz Que también puede ser bronceador o contorno que se puso ahí Pero también como quiera le quiero poner la sombra ahí Para poder hacer este look lo más idéntico que pueda A como se ve en la foto Y luego sentí que necesitaba un café más oscuro Pero en esta paleta no hay un color que sea exactamente el café que yo necesitaba Entonces voy a tener que tomar esta paleta de BH Cosmetics Este es el Blush Neutrals 26 Color Eyeshadow Blush Palette Que en mis videos pasados he usado muchas veces Porque es algo muy perfecto por si quieres algo natural Quieres algo con colores cafés Con colores como durazno Está muy bonito Y el color que voy a tomar es este oscuro aquí Y lo voy a mezclar con este Esta sombra me lo voy a poner abajo del color café que me acabo de poner Para que se vea más difuminado Que se vea más mezclado Para que no se vea una línea muy dura del café Y aparte eso lo puedes hacer lo más floja que quieres La verdad Porque si ves la foto No se ve tan como que organizado Tan perfecto El maquillaje se ve como si nomás se lo pusieron Y ese es el tipo de lo que quería ir Como que mojada, bronceada Se ve muy padre Entonces no tienes que preocuparte mucho por ser perfecta O hacerlo como tiene que ser Tú nomás puedes hacer lo que tú quieras Y va a salir bien la verdad Porque este es lo que me encanta por eso Y ahora vamos a hacer la parte más divertida Que es usar las sombras que son como que mojadas Que se ven como agua Y se ven muy brillantes Y de esta paleta voy a tomar este color aquí Que es un color como dorado, champagne Está muy bonito este color Y puede ser como que floja con esto otra vez Porque en la foto no tiene como que un orden específico De cómo se pone la sombra Nomás tiene como que glitter y brillo por todos lados Entonces tú puedes hacer eso O puedes hacerlo más organizado Como yo lo hice Que sí hice una línea más fuerte Pero a la misma vez La verdad no importa mucho Ok, luego voy a tomar esta otra sombra Que es de la misma paleta Pero que está más como dorado Y como copper, bronceado Se ve más así como este color Es este aquí Y ya ves como se ve más amarillo Se ve más diferente que nos pusimos ahorita Pero sí se ve bonito arriba Cuando lo mezclas con el otro color Que nos acabamos de poner Entonces esto nomás me lo voy a poner Arriba de la sombra que me acabo de poner Ok, ahorita regresamos a las sombras Pero por el momento quería irme al brillo Al glitter Que es mi parte favorita de este maquillaje La verdad No encontré un color exactamente Que combinaba con la que ella tenía en la foto Pero para eso nos pusimos estos colores Como que dorados Y champagnes aquí Para que cuando nos pongamos este glitter No se vea tan dorado Porque este sí está muy dorado Y en la foto siento que ella tiene más uno bronzy Este también es de Pure Cosmetics De la misma marca Y no me acuerdo cómo se llaman Esta línea de glitters que tienen Pero este color se llama Namaslay Aparte todo va a estar en la descripción Por si quieren buscarlo Pero están muy chiquitos Son como mini bebés Este no me voy a poner mucho De hecho le voy a quitar tantita Aquí en la orilla del producto Que nomás quede tantito En el ¿Cómo se dice esto? En la punta Y este nomás me lo voy a poner Arriba de todo este color Que me acabo de poner No tiene que ser perfecto Como ya lo dije mil veces No tiene que ser perfecto Pero cuando ya me lo ponga En todo el párpado Les voy a enseñar Cómo nomás me pongo glitter En diferentes partes de la cara Y luego con lo que sobra Nomás me lo voy a poner En diferentes partes de mi ojo No tiene que ser perfecto Como me voy a poner tantitos Aquí abajo de la ceja Acá en la orilla O sea donde yo quiera Me voy a poner lo que sobró Y el último paso para el ojo Es nomás ponerme delineador El que voy a usar hoy Es de Wet n Wild Es el Cream Eyeliner En Carbon My Reach Que es lo más negro Que siento que en la foto Lo tiene negro Pero no lo tiene tan perfecto Lo tiene como que difuminado Entonces primero me voy a poner esto Y luego lo voy a difuminar Con sombra negra Y luego para las pestañas Me puse pestañas individuales Porque siento que la foto Nomás tiene sus extensiones De pestañas Y no tengo excepciones yo Pero usando pestañas individuales Si se ven como si tienes Eyelash extensions Estas son de Beach Cosmetics Son las Illuminate By Ashley Tisdell Pestañas Ya sé que están muy cochinas Es que los uso casi todos los días Porque me gustan como se ven Se ven muy natural Entonces si quieren ver un video En como me aplico pestañas falsas Individuales Lo voy a poner en la descripción Porque si está un poquito Más complicado explicarlo Y no quiero que este video Sea mil horas Entonces nomás me voy a poner El delineador Las pestañas Y ahorita regresamos Y ya regresé Ya me puse las pestañas Ya me puse el delineador Y también ya me puse mi base Entonces vamos a seguir con el bronzer El bronceador que voy a usar en este video Es el Kylie Cosmetics Times Chloe Correction Coco Collection Face Palette Oh my gosh Esta me encanta Es el mejor bronceador Que he tratado toda la vida Si cuesta mucho dinero Cuesta 45 dólares Y está un poquito difícil de obtener Porque siempre está sold out Mucha gente lo quiere Pero si quieren un alternative Para esta paleta El bronceador de Physicians Formula El Butter Bronzer También funciona muy bien Y también lo voy a difuminar Hasta mi oreja Para que se vea más natural Más mezclado Y no se vea una línea naranja También se ve que si tiene un contorno Muy fuerte en la nariz Entonces voy a tomar un broche Que está como que flat arriba Que está plano Voy a usar el bronceador Que acabo de ponerme en la cara Y nomás me voy a Lightly empezar Como que poquito a poquito Y después de ahí ya Ponerle más color Pero si nunca has hecho contorno En tu nariz Si toma tu tiempo Porque a veces si Puedes arruinar todo Y luego para iluminador Voy a usar uno nuevo Que es de Pixi Beauty Este es el Glossy Y Gossamer Duo Voy a usar el color Que es más champagne Y último para labiar Voy a tomar uno Que es como color de piel Este es de Sephora Es de la colección De Lip Stories Es el número 4 Ok hermosas Y ese es el look final Ojalá les haya gustado mucho Me puse la peluca güera Porque en la foto Ella tiene el pelo así Aunque no puede tener La misma textura Que ella tiene en la foto Con su pelo Aún así me quise poner La peluca güera Para hacer el transforme completo Entonces ojalá Les haya gustado mucho No olviden comentar abajo Que otros videos Quieren ver de mi Y no olviden darle like Suscribanse a este canal Y en mi canal en inglés Seguir mis otras redes sociales Y los veo en mis próximos videos Bye